que ve acá lápiz como estas mijo lindo mijo bello este muchachito es lápiz guía lápiz que tiempo hace de cantinflas en que año fue cantinflas yo estaba muy chiquito yo no había nacido Lorenzo y tu que estabas vivo bueno todos los años es un flow corporal tú sabes que nosotros vivimos con una vaina rarísima, es al nivel cantín la que es del hombre, es al nivel que, no te pongas enfocado, dale, no le pares, si eres sexy, sensual, oye que lo que, nosotros estamos aquí en Sábado de Corporal, tú sabes que el sábado es bacano, una vaina bien, mira la gente como te activa, que lo que, la gente activa, la juventud, tú sabes todo, representando, la música urbana, ustedes saben que lo que, los fieles representantes de la música urbana, Lapis Consciente, toda esa gente que apoya, que le gusta, lo que están haciendo los muchachos, tú sabes todo, ahí activa, los menores, mira el menor le hace una señal, con derecha para acá menor ven, ven vamos a tripear un chin, se fue en vergüenza, ven menor ven, le quiero hacer tres preguntas, dale para allá, tú quieres mucho a tu mamá, demasiado, tú crees en Dios, claro, el todopoderoso, crees en los hombres, dice la Biblia que maldito todo hombre que crea que en otro hombre, pero yo creo, yo tengo mis amigos personales, que yo confío en ellos, exactamente, el hombre necesita el hombre, para poder vivir, déjame hacerte una pregunta ahora, a ti te gusta ser nominado, no es un ser humano en la tierra que no le gusta ser nominado, como te digo yo, cuando lo nominan ya ganó, porque luego viene entonces, primero lo nomina y después viene el premio, pero si lo nominaron, lo pusieron entre los nominados, y hay miles y miles de seres humanos que quisieran ser nominados, el que lo nomina ya ganó, a ti te nominaron, Lapis, no, porque realmente tú sabes todo lo que ha pasado, y además yo no lo hago por premio, el mejor premio para mí es el público que apoya y sabe que es lo que es, no, tú sabes que nosotros tenemos una posición, nosotros tenemos una posición, ¿cuál es la posición? la posición de nosotros es la más real y convincente, tú sabes no hay que abundar mucho, porque eso es un tema del pasado,